Ahora conectamos otra vez con la actualidad de la coyuntura nacional porque en el teléfono está nuestro amigo y compañero, el señor Pablo Mercado. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, Pablo. Como se puede a las 8 y 10 de la mañana de este lunes de incertidumbre. Esperando la séptima temporada sería, en este caso, pero de la historia argentina. Sí, exacto. Porque viste que ahora los capítulos los suben grabados y ahora en un ratito suben la temporada septiembre. Sí, ¿se sabe cuánto dura? ¿Será corta como la temporada 6 de un minuto 40 aproximadamente o será un mensaje un poco más largo esta vez? No, creo que va a ser un poquito más largo. Si tiene que nombrar los ministerios que se supone que van a reducir a secretaría va a ser un poquito más largo. Y hablo del verbo suponer porque, no sé si le llamó la atención, pero durante el fin de semana la extensión del abría, del potencial, eliminaría... Sí. Sí. Tan larga en el tiempo, tan extendida, ¿no? Porque quiero decir, estamos hace dos días prácticamente, bueno, sábado de la nochecita, cuando se conoce esta nueva idea de eliminar ministerios para reducir el gasto, estamos con un rumor, porque en verdad, la verdad que es inédito en la Argentina esto. Sí. Alguna vez hablamos cuando, parece que hubiese sido el siglo pasado, ¿no? Un lunes que hablábamos cuando desplazaron a Aranguren y a Cabrera, fue un sábado por la noche. Bueno, el día del debut de Argentina en el Mundial, mira, para ser más exactos, estoy ahora haciendo memoria, ya ni nos acordamos que Argentina jugó un Mundial, bueno, es mejor... Qué lejos todo. Sí. Algunas cuestiones es mejor no recordarlas, pero ese sábado de junio hubo reunión en Olivos, desplazaron a dos ministros, nada que no pase en ningún gobierno del mundo, digo, cambio de ministros ahí todo el tiempo. Lo cierto es que eso fue un sábado y nos llamó la atención. Ahora, este sábado no hay ninguna noticia, lo que hay son rumores. Esto también hay que decirlo, porque más allá de que uno sabe que van a terminar pasando las cosas que dice que van a pasar, a mí me dio la sensación que todo el domingo asistimos a un enorme focus group. Sí. Como que estuvieron testeando a ver cuál fue la reacción, y además, obviamente, si no anunciaron es porque no hay acuerdo del todo, porque hay gente, obviamente, que no estará contenta dentro del gobierno. A ver, Pablo, si te parece, repasemos un poco todos los trascendidos del domingo, todo lo que fuiste escuchando, que podría llegar a anunciarse hoy. El tema central, y de ahí se desprende todo, es la eliminación de una cantidad de ministerios muy grandes, de la mitad del gabinete. Diecinueve se habla, ¿no? No, no, menos, me parece, porque son 22 ministerios actualmente, incluyendo el Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene rango ministerial. Tampoco se incluye en el listado de la AFI, por ejemplo. Mirá qué detalle. Cualquier crónica que vos repases, no menciona en la cifra la AFI, que también tiene rango ministerial, la Agencia Federal de Inteligencia. Pero bueno, eso queda en el margen. No lo van a eliminar ni a bajar de rango, se supone. Pero si los ministerios que quedarían afectados serían Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización. Exactamente, son muchos. Y algunos llaman la atención, Ambiente es nuevo, Modernización es nuevo, Energía es nuevo, ahora Trabajo, Salud. Sí. Cultura ya tiene algunos años, no siempre fue ministerio, es ministerio hace 8 años, pero Trabajo y Salud llama mucho la atención. Son dos ministerios que tienen décadas en la Argentina. Mirá, estamos chequeando con los compañeros de la tarde la cantidad de países que no tienen ministerio de salud, por ejemplo. No tenemos la lista exacta y no quiero aventurar, pero creo que no son más de 5 o 6 países en el mundo donde el tema salud pública tiene rango que no sea ministerio. Son la secretaría u otro tipo de dependencia. La Argentina estaría en ese grupo. Obviamente son todos países no muy desarrollados. La Organización Mundial de la Salud la integra en 193 países. Y en la Argentina, el Ministerio de Salud, que se creó a finales de los 40, ningún gobierno... Habrá habido crisis de presupuesto, habrá habido cambios de ministerios, habrá habido desfinanciamiento, actos de corrupción. Lo que quieras imaginar en el Ministerio de Salud, lo que nunca dejó de haber en la Argentina es un ministerio de salud. Es una política de Estado de las centrales, tiene que ver con un derecho de los más importantes. Bueno, es fuerte lo que está pasando, chicos. Creo que a veces no nos mencionamos de lo que estamos viviendo y va más allá de los nombres. A mí no me preocupan los nombres propios. Me preocupa el sentido y la orientación de todo esto. Sí, lo que vos decís del Ministerio de Salud es muy notorio porque se funda en 1949, en marzo del 49, el Ministerio de Salud. Y hubo dos momentos en donde dejó de existir el Ministerio de Salud, que fueron dos momentos de dictadura militar. Fueron los dos momentos en donde no estuvo activo. En mayo del 58 y en marzo del 81. Después, en todos gobiernos democráticos, nadie se animó a tocar el Ministerio de Salud. No, y además dejó de existir por periodos, porque después volvieron. Las dictaduras tenían un ministerio, obviamente estaba subsumido a una política determinada. Siempre estuvo vinculado a acción social, que es lo que finalmente ahora se supone que pasaría. De hecho, era durante muchos años salud de acción social. Y ahora se invertiría la carga de la prueba. Jugando un poco con las palabras acción social y salud, o desarrollo social y salud. Bueno, más allá del nombre, más allá de la burocracia del Estado, que la gente a veces se confunde. Nos confundimos, nos mareamos, no sabemos quiénes son los ministerios. De hecho, de todos estos nombres, probablemente, si hacemos una encuesta en la calle, la mayoría de la gente no conozca a los titulares. Ahora, Pablo, te consulto. Para el gran público que nos está escuchando y para nosotros también, que queremos realmente entender esto. Este recorte en donde se fusionan ministerios o se baja el rango a secretaría, en términos económicos, de plata, ¿le significa al Estado Nacional un gran recorte? ¿Por qué? Porque se administran mejor los recursos, siendo secretarías que dependen de un solo ministerio, porque hay previstos despidos en el Estado Nacional de trabajadores de esas áreas, y por eso el recorte estaría en los sueldos de esos despidos. ¿En dónde estaría la ganancia de recortar tantos ministerios? Para la lógica del gobierno, en esos dos puntos que vos dijiste, y es el sentido en el que me parece que se está trabajando. En cuanto a los despidos, que es lo que probablemente preocupe a mucha gente, a mí me dicen que desde la gente de ATE, por ejemplo, uno de los ministerios vinculados al Estado, que hay un paquete de entre 8 y 9 mil personas preparados ya para ser despedidos en las próximas semanas, durante este mes de septiembre. Ahora, eso es un recorte que es poca plata, en términos generales, lo que implica el presupuesto. Es muy poca plata. Mira, me hacían una cuenta, 100 mil trabajadores, 100 mil, yo te hablo de 8 o 9 mil que estarían despidiendo, 100 mil a un promedio de 20 mil pesos, hay gente que en el Estado gana menos o factura menos también, el Estado tiene empleo precario, gente contratada hace muchos años, el programa estructural no es solo de este gobierno, viene pasando hace mucho tiempo. Bueno, 100 mil personas ganando 20 mil pesos con un aguinalo, o sea, 13 sueldos, si querés, son 26 mil millones de pesos por año. ¿Cuánto se dejó de cobrar el año pasado por retenciones? 27 mil millones. Ahí tenés una cuenta sencilla. Cuando el Fondo Monetario le dice al gobierno hace mucho tiempo, y lo hablamos también, vayan a cobrarle retenciones al campo, el gobierno se resiste hasta ahora. Ahora, es parte de lo que va a anunciar Dujovne, porque habla Macri, 8 y media, 9 menos cuarto, dicen, el mensaje esté grabado, y después 9.45 habla Dujovne, antes de la apertura del mercado, porque da la impresión que otra vez, como miércoles, jueves, vamos a tener tensión en el comienzo de la apertura. No descartemos nueva suba del dólar, no estoy haciendo pronósticos, porque por ahí después el dólar baja 50 centavos, no nos agarremos del número fino, pero va a haber tensión nuevamente, porque están jugando muy al límite con los tiempos, con la indefinición, con un día y medio de rumores, pero significativamente el gasto público que vos podés ahorrar no es tanto. Sí. No es tanto. Y el propio Fondo Monetario, perdón que repite el concepto, hace muchos meses venía diciendo de volver a restablecer retenciones al campo, o en todo caso dejar de rebajarlas, como mes a mes viene haciendo el gobierno con la soja, por ejemplo. Bueno, se han suspendido, esto lo contamos hace un rato, esta mañana, así que todo daría la impresión que se comunicaría esto, que volvería algún tipo de retención, no solamente al agro como exportador, sino también a las mineras. A las mineras y algo de la industria también, acá concretamente hay que pensar en dos sectores que son muy competitivos, que exportan y que tienen un dólar muy caro ahora, que es el aluminio y el acero, dos pesos pesados, la Argentina tiene jugadores como Aluar o como Techin, que son cuasi monopólicos, y son fijadores de precios, y tienen que ver con no solamente una supercanalza por la exportación, sino también con la fijación de precios al interior de la economía argentina. Digo, pensemos en la industria y el aluminio, en la industria argentina y el acero, y los que les fijan el precio se lo hacen a precios deslarizados a un dólar de casi 40 como en estos días. Claro. Bueno, y también ayer se habló mucho de algunos nombres, de Prat-Gay volviendo como canciller, finalmente se descartó la salida de Peña de Lopetegui o de Quintana, finalmente Lopetegui y Quintana haciéndole de fusible a Peña, que a su vez es el fusible de Mauricio Macri, ¿no es cierto? El fusible del fusible. Y todas estas presunciones, también la posibilidad de que Sanz integre y finalmente el portazo que Sanz habría dado, todos los rumores que durante noche de sábado y todo el domingo canales de noticias y portales estuvieron latentes tratando de informar y que finalmente hoy, ocho y media, en un ratito, serían develados por el presidente. Sí, es raro. Lo de Prat-Gay es otro de los puntos raros de esta serie de rumores, de enredos, que desde el sábado, como decís, se están generando y estamos asistiendo porque la Argentina tiene un canciller que no conoce a nadie. Mucha gente ayer se enteró que había un canciller, mucha gente se enteró el nombre y apellido, de que todavía sigue siendo ministro del área, Jorge Fourier, y Argentina está a dos meses de ser sede de la reunión del G20, por ejemplo. O a tres meses, a finales de noviembre. Con Trump incluido, que el otro día confirmó que venía. Con Trump incluido, digo, estamos complicados. Si uno a veces se escandaliza por las formas, a mí no me preocupan las formas, no es una cuestión de buenos modales, eso lo dejo para las recepciones, en las embajadas, que son toda gente que se porta bien, etc. Acá somos argentinos, tenemos maneras a veces un poco... Pero esto realmente está superando todo tipo de elegancia en términos políticos. Y habla, más allá, insisto, de la forma, de un momento de crisis política inédito en el gobierno de Mauricio Macri. Hasta ahora la cuestión venía siendo manejada relativamente bien, incluyendo un triunfo en las elecciones del año pasado, incluyendo el manejo de la oposición, que más o menos le aprobaba en el Congreso, y de última Macri vetaba el juego normal de la democracia. Digo, algo que no le gustaba, el presidente lo veta, y la cosa venía por el lado de la crisis económica y política. El miércoles pasado, después del discurso de la temporada 6, del minuto 42, algo cambió la Argentina, algo se rompió, y todavía no lo pueden arreglar. Y aunque lo arreglen, como dicen los japoneses, con su cultura, ya está roto. Lo que hay que hacer es mostrar la marca para aprender de todo esto, pero que algo se rompió en el gobierno, no queda ninguna duda. Y estas horas de indefinición lo demuestran. Cualquier gobierno, ¿qué hace cuando vos repetís tanto la palabra confianza? Rápidamente anuncia el sábado a la tarde, sale Macri o el vocero, o quien fuera, no importa, porque de última lo que importa es el gesto político, y dice, bueno, vamos a tener 10 militerios, van a hacer esto, muchachos, el resto gracias por los servicios prestados, los esperamos en un café en la esquina para saludarnos, ya está, terminó, y siguen gobernando. Hoy lunes nos levantamos, y sabemos que hay un ministro que es salud y acción social, sabemos que hay un ministro que es producción y energía, y sabemos todo esto y no dos días, de no saber a dónde ir. Son 8 y 22, ya es horario laboral en el Estado. ¿Qué oficinas abrieron hoy? ¿Qué ministerios están abiertos? No sabemos cuáles están abiertos, me parece que están todos los televisores prendidos en todos los ministerios viendo qué va a pasar en un ratito. Así que Pablo, te agradecemos este espacio, toda esta claridad entregada en estos minutos, con lo que ocurrió el fin de semana, y todavía no tenemos claro, pero que en 7 minutos esperemos, empecemos a entender. Pablo Marcau, arroba Pablo Marcau, ok, en las redes, hoy a las 2 de la tarde, aquí en Asar al Horno, a través de Latina. Gracias, Pablito. Gracias, un abrazo para todos, y que estén muy bien. Gracias. Chau. La información que necesitas, y la canción que te gusta, Radio Latina, se pone buena.